como es costumbre por estas épocas del año se vienen los vídeos de recuento o retrospectiva con lo mejor del año que terminó mata aburrimiento no iba a ser la excepción por lo que también realiza su aporte a la causa desde su sección el recomendado musical compartiendo nuevamente tal como lo hice el año pasado ya manera de recomendación mis álbumes musicales favoritos del 2016 no siendo más comencemos número 5 el poeta jali es el octavo disco estudio de love of lesbian un grupo español de indie rock e indie pop que con estribillos pegadizos armonías suaves y canciones ciertamente introspectivas con versos que le hacen honor al título del álbum con eso de poeta llamaron a pesar de la onda semirretro con la batería los sintetizadores y los teclados entre los y una sensación de frescura que me enganchó y es que se trata de una propuesta que clasificaría dentro de lo experimental un trabajo que se la juega y la apuesta por alejarse un poco de las convenciones para sobresalir gracias a su cuidada calidad artística se trata de un trabajo complejo que requiere darle su tiempo para apreciar adecuadamente sus composiciones no tanto en su sonido que si bien cumple con ejecuciones impecables en los instrumentos y un sonido equilibrado queda claro que la prioridad la lleva el discurso mismo que no está falto de figuras y recursos literarios quizás demasiado sí pero me encanta todas las libertades creativas que se han permitido al servicio de la letra buenas letras bien pensadas desarrolladas y ricas en vocabulario que no dejan al buen escucho indiferente y que de una u otra forma invitan a la reflexión muchas son las sensaciones que me suscita el poeta halli me inspiran unos momentos en otros más de sentir mal influye en mi estado emocional me transmite y eso mis amigos es lo importante más que canciones lo que van a encontrar en este álbum son 12 poemas que en mi limitado gusto estético les han quedado preciosos número 4 los mackenzie y su álbum homónimo hacen presencia con su mezcla de rock alternativo blues y una pizca de ritmos latinos bailables que sumado una marcada influencia setentera y carismáticas composiciones componen el sello particular de esta propuesta nacional era admitir que al principio me costó un poco encasillar el estilacho de estos muchachos luego comprendí acaso importa y es precisamente esa soltura y el dejarse llevar lo que más me agrada y me transmiten en este primer álbum que si bien cortito y con un contexto un tanto difuso lo encuentro colorido y en definitiva sustancioso y es cuando te encuentras con un tema tan sentido como aura donde la banda apunta a la bala de rock con un toque mucho más sobrio pero que rayos como les va de bien con esas distorsiones de guitarra un proyecto de gran carisma y calidad que va tomando forma me causa mucha curiosidad con que otra cosa experimentarán estos muchachos hay que estar pendientes número 3 nuevamente nos aventuramos dentro de los sonidos españoles esta vez junto a los chicos de Izal y su tercer álbum Copacabana conocí a la banda a través de este sencillo de nombre homónimo al álbum me encantó al tiro como un tipo de formación musical más bien modesta externo a la escena del país y completamente ajeno a todo el debate que se gesta detrás y lleva implícito el hacerse muy popular así de... de de pronto debo insistir que me agrada mucho esta propuesta las letras están lejos de la elaboración, grandeza y la variedad que nos aportan los chicos de Love of Lesbian y por otro lado la mayoría de sus composiciones manejan un esquema similar así como el tono general del vocal que se apega a la estructura que más le funciona pero oye, me agrada mucho la propuesta los críticos son implacables cuando ascensión y éxito meteórico se refiere más si el punto de partida es el circuito independiente resulta fácil entender el éxito de la banda estudiando su fórmula su producción está muy bien cuidada y hecha para gustar si bien un tanto llanos en comparación a otros grupos los chicos de Sal resultan llamativos y muy pegadizos en ese sentido los visualizó como una suerte de Carlos Vives se disfruta, gusta y cumplen a pesar de la poca variedad y que no es lo que se dice lo más profundo y significativo pero venga ya, me agrada mucho la propuesta y les mentiría si no les dijera que no he quedado enganchado a sus temas incluidos los de álbumes anteriores Número 2 swing, rock, jazz, blues acompañados de elementos del folclore gitano, balcánico donde destacan instrumentos como acordeón y clarinete ellos son la Burning Caravan y con su nuevo álbum de estudio Las Historias de los Hombres básicamente me incitan a compartir bebidas espirituosas alrededor del fuego y es que el sonido que los caracteriza llama a lo fiestero su música es una celebración con compases alegres y vivaces que despiertan las ganas de bailar aunque uno no sea precisamente el mejor que mueve el bote a estos chicos los conocí a través de un tema de su álbum anterior titulado La Velocidad El cuerpo definitivamente no puede ser indiferente a ese arranque y así fue como durante mucho tiempo el tema me acompañó en las mañanas para activar mi día La Velocidad me estimula, las alturas me dan vertigo, el encierro es claustrofobia Pero no es solo la alegría lo que engancha de la Burning Caravan pues adentrándome más a fondo me topé con una propuesta sumamente sólida con un concepto claramente definido que incorpora además la teatralidad, la poesía y el performance de manera muy orgánica para llevarnos en un viaje sonoro único y convincente Sin dudas estos tipos tienen una gran obra, cada una de sus canciones una oda a la vida y el buen vivir, muy recomendado Como es costumbre antes de anunciar a la primera posición hagamos un repaso rápido del top Número 5 Love of Lesbian y su poeta Hallie Número 4 Los Mackenzie y su álbum homónimo Número 3 Isal y Copacabana Número 2 La Burning Caravan y las historias de los hombres Y a continuación el número 1 Mira a tu lado no podemos respirar No hay más espacio Guitarras ridículamente pegajosas, baterías potentes, letras descaradas y directas pero lo suficientemente perpicaces Y una propuesta fácil de digerir con un sonido rock and rollero, sucio y atrevido Esta es la propuesta de la agrupación bogotana Árbol de Ojos Que plasman fielmente en su segundo trabajo estudio titulado Regular A diferencia de los chicos de Love of Lesbian, acá no nos encontramos con nada demasiado conceptual o muy abstracto Todo lo contrario, son desgarradoramente directos en una propuesta que se aleja de lo intelectual Y que sin alguna pretensión pero si con toda la energía, buena onda y mucho ingenio tras sus letras Enganchan al espectador mientras suben los niveles de adrenalina Van en un plan similar a los chicos de los Mackenzie Una soltura que me encanta, pero siento su sonido mucho más desenvuelto, desfachatado y desentendido Una particular remembranza a esas raíces de banda de garaje y en sí mismo el estado más puro del rock Como diciendo, me vale madre las responsabilidades, vamos a subirle todo al amplificador Lo cual me resulta en una sensación de éxtasis que me pierde en su irreverencia cada que los escucho Este año conocí propuestas bastante elaboradas, completas y originales como la mencionada Burning Caravan Pero Árbol de Ojo se roba el primer puesto de la recopilación con su feeling general Su potente experiencia sonora, sus insolentemente ingeniosas letras, su honestidad en ejecución, su personalidad y carisma Sencillamente dieron en el clavo conmigo ¿Y qué me dicen ustedes amigos? ¿Algún álbum favorito del 2016? Los leo en la caja de comentarios No siendo más, su amigo Mata Aburrimiento se despide Si me ves solo finge No pienses ni siquiera un segundo en cómo saludar Quítate la ropa y hagámoslo peor Que sea una vez más Que se joda esta canción ¡Suscríbete al canal!